Alma Cero nació un día como hoy de 1975. Es una famosa actriz, bailarina, conductora, cantante y comediante mexicana, más conocida por su personaje de Rosa Aurora en la serie televisiva. Alma estudió música, danza y taller escénico. Posteriormente ingresó a estudiar actuación. Al egresar, participó en sketches y varios programas de comedia como actriz de reparto, destacando siempre por su atractivo físico. Su vida ha sido luchar contra adversidades y superar obstáculos, pero sin duda su trabajo y su vida profesional nos demuestran que es una gran persona. ¡Feliz cumpleaños, Alma!